Los capullos de la memoria, los despojos de una mujer de mil batallas, se estremecen con los ventarrones del recuerdo. La resurrección de los condenados es una puesta en escena que muestra la realidad de Colombia, dirigida por Juan Carlos Moyano y Misael Torres, quienes se inspiraron en 100 años de soledad, obra de Gabriel García Márquez, con el fin de expresar la violencia que aunque no se refleja, permanecen las personas. Es una creación teatral inspirada en 100 años de soledad, en la realidad colombiana, premio de la Comisión de la Verdad y legado sensible, precisamente, de nuestra verdad colombiana. Bueno, está más allá del inventario de la violencia en Colombia. Escudrillamos la sensibilidad de los colombianos y también accedemos a la oportunidad de tener una esperanza abierta, libre y muy cercana al corazón de la gente. Participan 23 artistas de distintas disciplinas, hombres y mujeres de teatro, curtidos con el tiempo y algunos jóvenes que están iniciando su camino en las tablas. ¡Que venga la muerte! ¡Que llevo la resurrección! Esta obra teatral cuenta con un premio de la Comisión de la Verdad, ya que escudriñó la sensibilidad de los colombianos aportando a la memoria y la verdad del país. Bueno, es una obra reveladora, es decir, muestra aquello que muchas veces ocultamos, pero que sin embargo nos constituye como seres nacidos en este territorio. Es una obra que tiene valor estético, pero también un valor memorioso, porque nos remite precisamente a nuestra propia circunstancia histórica y sensible. Esta presentación se llevará a cabo este sábado en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey a las seis de la tarde y es totalmente gratis, ya que la Comisión de la Verdad auspicia la actividad. Yo quiero que no se pierdan esta obra. Hay espacio para unas 500 o 600 personas, así que tienen que apurarse, llegar temprano o de lo contrario, corren el riesgo de perder esta segunda oportunidad sobre la tierra. Conocer la verdad aporta la memoria histórica, por eso quienes organizan este importante evento artístico esperan que la comunidad asista y aproveche este espacio cultural.